Estamos con Ciro Novelli, él es profesor de la Universidad, realizador audiovisual, comunicador, fotógrafo, entre otras actividades. Y la idea es, como hemos hecho en otras ocasiones acá en Giramundo TV Comunitaria, poder tener una charla, una entrevista con diferentes realizadores, realizadoras de cine y productores audiovisuales, sobre la temática puntual que tiene que ver con la producción audiovisual, y en este caso puntual con el documental que vamos a presentar esta noche, o este sábado, este próximo sábado, en Giramundo, que es un documental que se llama Compadre. Pero antes de entrar en el tema principal de la entrevista, queríamos que nos cuente un poco, Ciro, cómo es la producción audiovisual acá en la provincia de Mendoza y la realización de documentales y de cine. ¿Cómo te va, Seba? ¿Todo bien? Sí, bien. Bueno, en primer lugar me parece que hay como una serie de diferenciaciones, digamos. Nosotros, todos los documentales que hemos hecho están subsidiados y financiados, por lo menos una parte, por el Instituto Nacional de Cine. Hace ya un tiempo, del 2012, que es Compadres, que entendimos que también un salto cualitativo en la producción tenía que ver con profesionalizar un poco nuestra tarea, con postular al Instituto, lo que eso implica una cantidad enorme también de temas burocráticos y legales. Y después también hay otro montón de trabajos independientes, por fuera de los circuitos, se supone, de subsidios nacionales, que la verdad que con respecto al documental está floreciendo cada vez más. Basta con mirar las plataformas, basta con mirar hoy el streaming y ver la cantidad de documentales que hay para descubrir que también frente a la pandemia se ha como revalorizado el documental, el valor del documento, de la prueba, del testimonio. Y la verdad que me parece que goza de buena salud y espero que en Mendoza siga creciendo. Todavía hay mucho para crecer con respecto también al compromiso de canales, de producir lo propio, no solo noticieros, sino informes especiales, documentales. Así que me parece que es un momento oportuno, aunque siempre ligado al Instituto y siempre a la producción audiovisual, sobre todo en épocas de crisis económica, es muy dura y muchas veces cuesta solventarla, ¿no? Ahí por ahí, bueno, te iba a hacer otra de las preguntas que tenía que ver con eso, ¿no? Con el rol que cumple el Instituto Nacional de Cine en relación tanto al sostenimiento, al acompañamiento de los subsidios, como mencionabas vos, y en relación a la difusión, que es otra parte importante de la producción y la regularización. Digo, ¿qué notas vos que ha cambiado o cómo fue el proceso desde que ustedes empezó, vos comentabas recién de compadres en el 2012 hasta la actualidad? Digo, todo lo que fue esos años del 2012 hasta el 2015, ¿cómo fue el funcionamiento y el rol que cumplió el Inca durante el gobierno de Macri? Y ¿cómo es en este periodo que sabemos la complejidad que llevó la pandemia y la crisis que venía del periodo anterior? Mirá, me parece que el gobierno del Inca del macrismo fue igual que el gobierno del país del macrismo. Un desastre absoluto. Se desmembró un montón de concursos, no hubieron más créditos a la producción. Todavía nosotros nos siguen debiendo dinero de esas producciones que ganamos en el 2016-2017. Que esta autoridad, con todo lo complejo que es, se está poniendo al día, ha logrado como generar una serie de expedientes digitales, hacer como una reconstrucción y tratar de ir pagando. Así que, digo, por supuesto que hay dos etapas. Hasta el 2015, no solo con el Inca, digamos, lo que fue TDA, lo que fue el VACUA, generó una enorme cantidad de producción. En el 2000, finales del 2015, llegó el macrismo. Nosotros anunciamos desde los sectores audiovisuales y de la militancia audiovisual que se venía una noche, un apagón, y eso fue lo que pasó. Y a partir de eso, yo creo que desde finales del año pasado, pero la verdad que ahora, un poco más con la pandemia, se ha revalorizado mucho el canal del Instituto Cinear, se ha revalorizado mucho las plataformas en habla hispana. Argentina es uno de los pocos países que tiene una plataforma de esa característica, y que así como han habido millones pagando por Netflix o pagando por otras plataformas, también es cierto que Cinear, o Educar, o fundamentalmente Contar, han tenido 70, 80 mil personas ingresando. Nosotros este año hemos mostrado todas nuestras películas por streaming, hemos estado en Octubre TV, hemos estado en La Sec, hemos estado en Cinear, en otros festivales que también se han pasado por plataformas. Uno también va aprendiendo. Compadre, la ilusión era estrenarla en sala, aunque fuera una sola noche, y se estrenó en El Gomón en Buenos Aires, y con eso uno se daba por satisfecho. El pensar en plataformas, en streaming, era una cosa bastante compleja. Y bueno, hoy no es ni siquiera una opción, digamos, es parte del proceso de difusión de un proyecto, pensar hoy por plataformas. Por supuesto que estas películas se financian por el INC, y son para estrenar en sala, y nuestra última película esperamos en algún momento de la que viene a estrenarla en sala, pero nos parece que ha cambiado mucho, que han habido el cine, como la cultura en general, frente a cualquier situación económica, o frente a un modelo liberal de acumulación para un solo sector, donde piensa que la educación, la salud, o la cultura son bienes superfluos, por supuesto que le va mal. Entonces cada vez que llega un sector un poco más comprometido, nos empieza a ir un poco mejor. La verdad que hay mucho que discutir en el cine nacional, todavía hay muy pocos cines de directores de provincias, solo el 15% de las películas de la Argentina las producen directores que viven en las provincias. El otro 85% lo producen directores que viven en cabas. Ni hablar de la paridad de género, el cine tiene que tener el 50% producido por mujeres, o dirigido por mujeres. Hay muchas cosas todavía que discutir, la difusión, digo, así como hay un comón en Buenos Aires, nosotros decimos que debería por lo menos en cada ciudad de más de 300 o 400 mil habitantes haber un cine que le pertenezca a, como pasa en Francia, ¿no? Nosotros tenemos en Argentina 80 salas de cine culturales que le pertenecen al Inca en convenios con los municipios, con asociaciones, con sindicatos. Francia tiene 800. En cada pueblo vos tenés una sala cultural que está financiada por el gobierno. Nosotros creemos que la única manera también de difundir cine argentino, cine latinoamericano, hasta cine europeo, porque digo, Nani Moretti y Almodóvar tuvieron enormes problemas para estrenar sus películas en la Argentina, porque estaba Avenger 1, 2, 3, 4, 18, 19, 25, El Hombre Araña 32. Entonces, bajo esas condiciones, la verdad que el Estado, en sobre todo la difusión, así como se hace muy presente en la producción, queremos que esté más, queremos que hay mucho para avanzar en ese tipo de cosas, y que las plataformas también son una alternativa. Pero es otro mundo, desde que entrenamos con padre hasta ahora, en 8 años, en el tema audiovisual y en el tema medios, es otro mundo. Ahí te escuchaba y pensaba, y te comento por ahí, lo que nos ha pasado a nosotros como canal en este tiempo, tuvo que ver con que mucha gente nos empezó a escribir que dejaba de pagar internet y el cable, porque no podían frente a la crisis, y que nos empezaban a ver, y que notaban un poco la diferencia entre la programación nuestra, que es bastante variada, y la de, por lo menos, los dos canales más, los dos canales comerciales, el 7 y el 9, ¿no? Pero, en parte, la propuesta del canal tiene que ver con esto, con abrir la pantalla a producciones locales, productores independientes, productores alternativos, comunitarios, y es para eso. Y por ahí notamos que dentro del campo de la producción audiovisual, cuesta un poco también tener la perspectiva de ampliar el espacio, el espectro de difusión de las producciones. Es como sorprendente esto que vos contabas, pero nosotros, yo pertenezco a DOCA, documentalistas argentinos, muchas de las películas de DOCA ustedes las han emitido y las pasan, y tenemos como un acuerdo de que todo lo que pida el canal y los canales comunitarios está a disposición, nos parece que es un camino, sobre todo por esta idea de televisión de proximidad que vos contabas, ¿no? Es decir, como, bueno, un pequeño lugar, un pequeño canal que tiene que ver con los vecinos y con cómo se construye esta idea de contenidos de propiedad. Y la verdad que cada vez que hay una difusión, cada película de Mendoza, de realizador de Mendoza, que ha sido pasada, por ejemplo, por Canal 9 o Canal 7, pero sobre todo por Canal 9, tiene 10, 11, 12 puntos de rating, y son 100.000 personas. Entonces también esta lógica de que a la gente no le interesa, yo digo que en las condiciones adecuadas, y mirá que el canal, cuando te programa Canal 9 una película, te la pasa a las 12 de la noche, 12 menos cuarto, después de, nunca te dicen el horario, es siempre después de, y nada, te toca después cocinar en argentino y puede ser a las 12 o a las 3 de la mañana. Entonces, pero así todo, la verdad que cada vez que hay una pantalla y hay cierta difusión, la gente, digo, pasa en el cine universidad, que también en determinado momento uno pensaba que son películas de arte y no va gente, y sin embargo, habitualmente cuando hay películas también locales, digo, Arreo fue un caso particular, miles de personas en la sala, me parece que también tiene que ver con la difusión, con el compromiso de los gobiernos locales, entender que, digo, el 90% del cine que se consume en la Argentina es producción americana, porque todas las multisalas se programan desde Nueva York o desde Miami, o de Venezuela o desde México, Cancún, y en consecuencia, la verdad que, digo, también debería haber una presión para que todas las plataformas y tuvieran, o las grandes cadenas, tuvieran una serie de programaciones, no se cumple la cuota de pantalla, cuando te ponen una película en el cine de cadenas te terminan poniendo mal y en horarios que saben que la gente no va a ir para levantarte cuatro días y nadie controla. Digo, hemos avanzado mucho en la producción, somos el país que más produce, produce más cine que todos los países de América Latina sumados, pero nos falta mucho, muchísimo, en lo que tiene que ver con organizar la difusión y empezar a pensar cadenas, y empezar a, digo, cadenas de cooperación y de colaboración y que las películas recorran, tengan un recorrido básico. Digo, está bien, está el cine móvil roto y todo lo demás, pero es impensable pensar que el cine móvil no está en la provincia y que no pase cine local o cine nacional. Digo, entonces también todo eso, me parece que hay mucho todavía para trabajar, para seguir creciendo, pero siempre un poco uno está en desventaja, ¿no? Con respecto al cine industrial, al cine comercial. También es porque uno ha elegido hacer este cine, pues si no, bueno, haríamos, no sé, me casé con un boludo o ese tipo de cosas, pero bueno, también tiene que ver con el cine que uno quiere hacer y lo que quiere comunicar, ¿no? Bueno, y hablando de comunicar, porque recién se te cortó un poco, pero por la señal y para que podamos hacer la presentación del documental, bueno, contanos un poco este trabajo con padres que ahora me sale el nombre que recién había bloqueado en homenaje a Armando Tejada Gómez, ¿qué te llevó a vos a hacer este trabajo? ¿Cómo fue el trabajo de producción y la realización, teniendo en cuenta lo que implica para Mendoza y para la cultura argentina la figura de Armando Tejada Gómez? Mirá, nos pasaba, yo siempre cuento esta anécdota, digo, yo no era un admirador, no lo conocía a Armando, lo vi una sola vez en el 92, muy poquito antes de que él muriera, creo que fue el último americano del que él estuvo, y la verdad que yo siempre lo cuento, fue un poco vergonzoso, él ya estaba un poco enfermo y además como un poco mañoso, así que no fue una experiencia, pero después empezamos a trabajar para Canal A, fuimos grabando en todo lo este argentino, una serie de notas culturales, más de 200 entrevistas, y siempre aparecía la figura de Armando, cuando hacíamos nota a los músicos, alguien decía, che, pero ustedes tienen un gran poeta, che, pero... Y la verdad que fue tanto, y sobre todo con Pancho Cabral, un músico riojano maravilloso, que fue de los andariés y demás, que nos metimos de cabeza en ese proceso, digo, un día volví a Mendoza, busqué los libros, me reuní con Pau, después me reuní con Gloria, sus hijas, después nos vimos con las esposas de Armando, empecé a leer su obra y pensé que había una película ahí, ¿no? Bueno, y lo que te decía, la verdad que empezamos a investigar sobre la figura de Armando, descubrimos que, más allá de las canciones que son famosas, digo, Un niño en la calle y las simples cosas, la verdad que Armando tenía más de mil canciones, doscientas cantadas por todo el mundo, y fuimos como haciendo todo un rastreo, nosotros para la película entrevistamos a más de cincuenta personas, nos quedamos con catorce, y fuimos descubriendo también, y después de todo nos quedamos solo con el poeta y el músico, ¿no? Digo, cuando ve mucha gente en la película, dice, bueno, pero no hablaste del Partido Comunista, y no hablaste de su Niñez Pobre, y no hablaste cuando vendía diario, y no hablaste... Digo, bueno, por eso hay muchas películas para hacer sobre Armando, digo. Nosotros preferimos trabajar, digo, la obra de Armando, y cómo Mendoza, o Cuyo, impactaba en la obra de Armando. Hay una anécdota que a mí siempre me emociona, de Leonardo Fabio, que dice que en determinado momento extrañaba tanto Mendoza que se hizo poner un techo de chapa en su casa, cosa que cuando cayera la lluvia él se acordara de los aguaceros de Mendoza. Y Armando yo creo que vivió donde fuera, en España, exiliado, en Buenos Aires, pero siempre escribió de Mendoza. Digo, salvo algunos tangos, alguna cosa que puede pensarse que no, me parece que él hace un homenaje a Cuyo, me parece que él siempre escribió un poco con los pies en Cuyo, más allá de donde estuviera. Y la película retrata eso, digo, y además tuvimos mucha suerte, y un montón de músicos talentosos, porque más allá de los entrevistados, que está Víctor Heredia, que está Loriana, que está, digo, un montón de gente, me parece que decidimos que todos los músicos que hicieran versiones específicamente para la película fueran de Mendoza. Entonces es una película que además rescata a un montón de músicos de Mendoza, rescata es una manera de decir, digo, pero con una producción muy grande, con material, digo, que hasta hoy siguen usando a los músicos para su propio beneficio, con una calidad visual y sonora impresionante, poder grabar a estos músicos en las mejores condiciones que se pudiera. Y me parece que eso también, digo, no solo rescata la figura de Armando, un poeta cuyano, de los 60 y de los 70, y que por supuesto perduró hasta los 90, pero sino que también rescata lo que hoy son la cultura de Cuyo, ¿no? De la música popular con raíz folclórica de Cuyo, y que no es una película que piense el pasado, sino que también asume algunas proyecciones de futuro con el Marcelino Azaguate, con la Inés Severino, digo, con, bueno, con La Mascarada, con un montón de, con la Murga y el Semillero, me parece que también fue una apuesta no solo a mostrar lo que había pasado, sino que los músicos de hoy pudieran también mostrar un poco su trabajo. Y la verdad que después de, yo no he continuado con la obra de Armando, sé que otra gente, digo, Cecilia Agüero tiene un proyecto documental y termina una película, Laura Pestrini está con una película sobre la tonada, me parece que hay mucho todavía para contar, pero eso era lo que nosotros queríamos aportar sobre Armando, la figura, se grabó, esta película tuvimos mucha suerte, pudimos grabar en Madrid, pudimos grabar en La Habana, que son lugares donde él vivió y donde, digamos, le pasaron cosas importantes, y la verdad que, y después con músicos de aquí, y tener a gente que lo conoció y que estuvo de primera mano, así que me parece que descubrir a Armando es descubrir a Cuyo, pero la verdad que cada vez que me empieza a pasar esto, ahora nosotros estamos con otros proyectos, pero digo, hay tanta gente en Mendoza para hacer una película, ¿no? No solo Leonardo Fabio, no sé, digo, yo estoy ahora obsesionado con una película sobre Loche, digo, hay tanta gente maravillosa, digo, Liliana Bodó, que ya también tiene sus materiales y sus documentales, digo, hay tanta gente talentosa que por ahí el tiempo olvida, o somos poco justos con esa gente, que también hacer la película de Armando era un tema de justicia, me parece. Bien, bueno, perfecto, me pareció, digo, me dieron ganas de verla y así le va a dar ganas a quienes vean la entrevista que vamos a pasar antes de la proyección de la película. Por ahí, para cerrar, ya que estamos, vos decías recién que ojalá que se pueda estrenar tu última producción en una sala, por ahí si querés contar un poco de qué se trata, para que ya ir adelantándonos a cuando esté en la sala y la gente la pueda ver. Sí, nosotros, después de Compadre, tenemos tres películas, que dos ya están en Cinear Play, también, y además están a disposición para ustedes cuando quieran. Una se da Madigo a la Cordillera, que es la historia de dos pintores que atraviesan la cordillera de los Andes por el mismo paso que hizo San Martín, para pintar una serie de cuadros en alta montaña. Una película que se llama Cuerpos Marcados, que trata sobre cicatrices terapéuticas, tatuajes terapéuticos, sobre mujeres que han tenido grandes problemas de cáncer y demás, y sus cicatrices son resignificadas con tatuajes. Y nuestra última película, que acaban de avisarnos que está seleccionada para Ventana Sur, en el mercado de Ventana Sur, que es el más importante que tiene América Latina y que se coordina con el Festival de Canes, trata sobre una fotógrafa, que es Silvana Díaz Copoleta, que está haciendo un trabajo sobre recolectar fotografías de las mujeres que han sido asesinadas en Mendoza para un libro. Ese libro se llama La Mujer de la Foto, y la película se llama La Mujer de la Foto, y Silvana se va reuniendo con las familias de estas mujeres asesinadas, buscando también darles de vuelta imagen a todas estas mujeres, porque muchas desaparecen, no hay una sola foto, no se conocen las fotos, y esas mujeres, muchas veces aparece la foto del último día, o algo sacado de Facebook, pero tienen una vida, tuvieron una infancia, fueron a una escuela, tienen una familia, tienen hijos, entonces reconstruye visualmente, fotográficamente, la vida de estas mujeres, esa es la película. Está Luciana Peker, está Silvia Minoli, del caso Johanna, está un montón de madres y de familias de las mujeres que han sido asesinadas, que van contando el proceso y que Silvana va trabajando con ellas para obtener un libro de fotografía, estamos muy contentos, acabamos de terminarla, estamos esperando el resultado de todos los festivales que le hemos podido mandar, y por eso te decía, que además trabajaron casi todas las líneas de tambores de mujeres, son parte de una escena grande de la película, así que nada, esperando, contentos, y digo, contentos, aunque más da que los temas que nos toca abordar a veces son muy duros, muy complejos, digo, pero contentos de que el Instituto siga financiando este tipo de cine, que es un cine consciente, ideológico, político, de sensibilidad profundo, y nos parece que, bueno, esa es la responsabilidad también que nos toca, ¿no? Bien, bueno, te agradecemos como parte de Giramundo por esto, y buenísimo que podamos, bueno, ya después nos pondremos en contacto para ver cómo hacemos para difundir y pasar el resto de tus materiales, incluso lo que habías hablado con nuestra compañera, con Janet, en relación a los programas, y bueno, digo, esto, el canal es eso, está abierto para todos y para todas, así que, bueno, un placer poder entrevistarte, aunque sea de esta manera, no formalmente, pero por lo menos que de esta manera podamos entrar en contacto, así que bueno, no sé si querés dejar algún último mensaje. No, nada, a nosotros, cada vez que es increíble, porque muchas veces las historias lo exceden a uno, la verdad que cada vez que alguien nos llama y retoma compadres, porque cumple años Armando, porque es el día de la tonada, porque se cumple años del cancionero, porque alguien sacó un disco sobre la música Kudani y quiere usarlo, y ahora que nos pasa esto, nos emociona, digo, porque uno por ahí piensa, bueno, es una película, el 2012, hace ocho años, y la película está ahí, sigue teniendo vigencia, y se pasa en escuela, y nos llaman, y nos ha pasado que algunas veces nos escriben de otras provincias, y dicen, che, están pasando compadres en Cinear, o en Octubre TV, y la verdad que siempre es emocionante, y nos parece que además, en serio, es un acto de justicia con Armando, pero también con la cultura de Cuyo, y me parece con Guaymallén, que también tiene mucho de Guaymallén la película. Bueno, muchísimas gracias, entonces, Cinear. Gracias a ustedes.